A raíz del último vídeo sobre la historia de Inglaterra y Reino Unido han surgido varias dudas y preguntas acerca de qué es Reino Unido, qué es Inglaterra, qué es Gran Bretaña y cuáles son sus diferencias. Y aquí os traigo un vídeo muy cortito resumiendo qué es cada cosa, quién gobierna cada territorio, qué autonomía tiene y algunas curiosidades más. Para empezar vamos a ver cómo se llama cada territorio. Tenemos las Islas Británicas, que son toda la tierra que veis en este mapa. Las Islas Británicas se componen de la isla de Gran Bretaña, de la isla de Irlanda y de algunas islas más pequeñitas. Así que tanto las Islas Británicas como Gran Bretaña hacen referencia a un concepto exclusivamente geográfico. Puede que hayáis escuchado hablar del Reino de Gran Bretaña, que es una unidad política pero que desapareció en el año 1800, así que a día de hoy cada vez que oigáis hablar de Gran Bretaña estáis oyendo hablar simplemente de la isla grande. Vale, pues ahora vamos con Reino Unido. Reino Unido es una unidad política, en este caso una asociación de estados que forman un país soberano y miembro de la ONU. Reino Unido está formado geográficamente por Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O lo que es lo mismo, formada por los estados o naciones de Inglaterra, con capital en Londres, Escocia con capital en Edimburgo, Vales con capital en Cardiff e Irlanda del Norte con capital en Belfast. El único estado de las islas británicas que no forma parte de la asociación de Reino Unido es la República de Irlanda, que es totalmente independiente. Siendo un poco exquisitos con la nomenclatura, podemos decir que Reino Unido es un país o estado unitario formado por cuatro naciones constitutivas. A veces confundimos Inglaterra con Reino Unido, ya que ambas unidades políticas tienen su capital en Londres, porque las ciudades más importantes están en Inglaterra y porque Inglaterra tradicionalmente ha sido una parte de Reino Unido que dominó al resto. Pero no debemos olvidar que Inglaterra es simplemente una parte de Reino Unido, junto a Escocia, Galés y Randa del Norte. Y cuidadito porque si vas a Escocia y le llamas inglés a alguien, puedes buscarte un lío gordo. Los escoceses son escoceses o británico. Porque sí, amigos de Memorias de Pez, si no os las queréis jugar, el gentilicio para referirse a un habitante de Reino Unido es británico. Aunque caerás mejor a la gente si les llamas por el gentilicio de su estado. Es decir, inglés, escocés, galés o norirlandés. Respecto al poder político, Inglaterra lleva siglos sin tener un gobierno propio ni un parlamento y depende total y directamente del gobierno y parlamento de Reino Unido. Aunque esto es así, podría no serlo, ya que por ejemplo Escocia tiene su propio parlamento y su gobierno. Un gobierno que, como os figuraréis, siempre tiene que andar negociando con el gobierno de Reino Unido, ya que el gobierno escocés tiene bastante autonomía. Pero si esto os parece lioso, esperad que aún hay más. Hay unos territorios entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda que reciben el nombre de dependencias de la corona. Estas son las islas del canal, formadas por la isla de Jersey y la de Gersey y la isla de Man. Pues bien, estas no forman parte del Reino Unido, aunque el gobierno británico es responsable de su defensa y de sus relaciones internacionales. El Reino Unido tiene además 14 territorios de ultramar, todos ellos vestigios de lo que fue el imperio británico. El que más os sonará será Gibraltar o las Malvinas, pero bueno, hay bastantes más. Ahora vamos con unas pocas curiosidades. La conocida como reina de Inglaterra, Isabel II, es realmente reina de Reino Unido. Pero no solo eso, es que es reina de 16 países más, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, países del Caribe como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y otros en el Pacífico como Papua, Nueva Guinea, las Islas Salomón o Tuvalu. Casi nada, ¿eh? Pues además Isabel II también es la cabeza de la Commonwealth y sus 53 países miembros la reconocen como la líder de la organización. Reino Unido es la sexta economía mundial por PIB, es una potencia nuclear, es uno de los cinco países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones de la ONU, es miembro de la OTAN, del G8, del G7, del G20... En fin, que esto da una potencia política, económica y militar de primer orden. Y bueno, espero haber aclarado un poco los conceptos del vídeo anterior. Ya sabéis que tenéis el vídeo en la descripción y solo me queda decir que si te ha gustado el vídeo puedes darle a like, suscribirte al canal y que puedes seguir a Memorias de Pez en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima.